Bueno Gaby, con bronca imagino, no poder encontrar la salida rápida de esto, pero bueno, hay revancha pronto. Sí, sí, la verdad, muy caliente. Creo que hoy nos hizo un mal partido, jugamos un primer tiempo muy bueno. Ellos encontraron el gol y bueno, después se defendieron bien, pero yo creo que antes no éramos los mejores cuando tuvimos 10 partidos sin perder y ahora somos los peores perdiendo 4 seguidos. Así que hay que estar tranquilos, levantar la cabeza y pensar en el sábado que quedan 6 finales y bueno, a meter todo para tratar de sumar la máxima cantidad de puntos. Se viene un partido encima de los Bravos, ¿es mejor enfrentar a Chicago ahora para tratar de resurgir con todo? ¿O era mejor por ahí enfrentar a otro rival? No, para nosotros son todos los partidos iguales, necesitamos ganar, necesitamos sumar puntos, así que no es nada especial Chicago, así que el sábado esperemos encontrar la salida y jugar un buen partido. Creo que estos dos últimos partidos no estamos teniendo suerte, con Platense también creo que encontraron el lugar de entrada y después no supimos entrarle y hoy pasó lo mismo, así que, bueno, como te decía, levantar la cabeza y el sábado a tratar de ganar. ¿A qué se lo atribuís al bajón? ¿Algo futbolístico? ¿Algo en el ensamble? Por ahí se quedan muy expuestos ustedes, ¿no? Los defensores, por ahí a las críticas de la gente, pero bueno, es la parte que les toca, ¿no? La parte fea a veces del fútbol. Sí, sí. No, yo creo que por ahí los pequeños detalles nos están jugando una mala pasada, por ahí antes en los pequeños detalles estábamos nosotros y bueno, ahora nos convierten por esos pequeños detalles y nosotros las que tenemos tampoco las podemos concretar, pero esto es un grupo, somos 11, 18 lo que entramos y no hay que echarle la culpa a nadie, así que entre todos vamos a sacar adelante el cuerpo técnico a nosotros, así que tranquilo. Contra Chicago hay que ser inteligentes, porque uno va a querer salir a comérselo crudo a Chicago, pero no hay que descuidarse, tienen muy buenos jugadores arriba. Sí, sí, hay que hacer un planteo inteligente, vamos a trabajar en la semana y bueno, esperemos, como te decía, hacer un buen partido, seguir haciendo las cosas como hasta ahora, creo que no las estamos haciendo mal, falta un poco de suerte, pero bueno, está a tratar de ganar el sábado. ¡Gracias!